Alejandro Catalán, hace ya casi dos años y en el medio tuve un tiempito en que hice un terciario con Antonio Cénico que es un profesor de Línea y de Amado Bien, dame una sonrisa para la cámara Bien Bueno, yo le dije que la verdad... O mirame Fuimos al sur un verano y estábamos... éramos como seis un montón de gente y de repente en el viaje nos encontramos con unos chicos Massachusetts y fuimos con ellos a un camping y era un camping agreste que... Massachusetts que estaban... o sea no había ni un baño ni nada tuvimos que arreglarnosla como podíamos y de repente en el camping había un caballo me acuerdo una noche que estaba todo oscuro y Massachusetts abre... ¿Cómo fue? Era que estábamos medio borrachos me parece pero bueno... nada, estábamos en la oscuridad de Massachusetts y pasaba un caballo trotando y de repente todos se empezaron a asustar porque no se veía nada y escuchábamos el caballo que corría pero no sabíamos dónde y nada, tenía una amiga que un poco fue con los caballos entonces no sabíamos mucho cómo ayudarla con ese tema porque nos estábamos cagando de la risa y... ¿Te terminaste si la risa, Nahuel? Sí Vamos Bien Dos, ¿estás lista? Sí Ya Vos, dame de... de tu familia ¿Mi familia? Bueno, somos mi mamá, mi hermana, mi papá y mi hermano más chiquito también ¿Tu hermana estudia? Mi hermana estudia, es más grande ¿Qué estudia? Y estudia psicología Psicología Sí ¿Y le gusta lo que está estudiando? Sí, sí Sí Creo que sí Sí Bueno, no sé Supongo que es lo que eligió y bueno Ajá, ¿cuántos años tiene ella? Ella tiene 22 22, ¿y comparten cosas juntos o no? Más o menos, viste, como es las edades a veces Sí No tienen una relación muy fluida sino que cada una está en lo suyo Claro Sí, puede ser ¿Y estas vacaciones que contaste que supongo yo las he tomado como real? Sí ¿La pasaste bien? Sí ¿Sí? Sí, la pasé bien No sé yo Fue un viaje interesante Contame más de ese viaje De ese viaje Bueno, recorrimos varios lugares y nada, estuvo bueno no sé yo Fue como un mes de recorrer lugares Está bueno viajar me parece, ¿no? Está buenísimo viajar Está buenísimo recorrer lugares Pero ¿Y qué te fuiste con un grupo de amigos? Eh, sí ¿Sí? ¿Cómo? ¿Te fuiste con un grupo de amigos? Sí, con con unas amigas y un par de amigos que nos encontramos allá Bueno, yo estoy con una vuelta ¿Eh? Este, ¿estamos? ¿O querés ser una vez? ¿Yo? ¿Usted tiene una perprueba para ella? No, no, no No, no, no Este Vamos a hacer unos minutos No mirá, sino con la actitud que yo estoy con vos Claro Por eso tampoco era quería mirarlo todo el tiempo porque si no No, no, no La idea es que yo no me dé cuenta yo estoy convencido de que vos estás hablando conmigo Claro Y que no te importa nada porque me querés contar supuestamente lo que yo te pregunto Está bien Esa es la idea Sí No es ninguna tampoco ninguna provocación ni porque si fuera una provocación hacia él yo me daría cuenta Claro Por eso te decía Esa es tratar de la idea del personaje este Colegio ¿No? Nombre bien